por fin abrieron reabrieron el beso le pusieron cierta seguridad pero ya se pueden subir hasta arriba miren cómo se ve hoy es el primer día que lo abrieron después de haberle hecho unas unos arreglos le pusieron protecciones para qué no pase otra cosa entonces miren ya la gente puede subir hasta arriba se pueden comprar los tickets de acá ya 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 ¡Gracias! Sí A ver, déjenme ver si podemos comprar un ticket ahorita para subirse Vamos a subir hasta allá arriba, ¿eh? Ahorita Nos tiene uno que comprar ahí, y de allá uno entra para arriba Vamos a ver, miren como se da acá Ahora sí que... Vamos por acá Este es el primer piso Vamos a ir hasta allá arriba ahorita Aquí uno puede sacar fotos, videos Con cierta también vista de allá Miren como se ve Esa es la primera vez que yo subo aquí, yo no había subido honestamente Unos años que iba yo a subir, lo cerraron Pero ahora sí, vamos para arriba De aquí ya nos puedes ir más para adelante Ok, los rincones son una orilla de sección También tiene que ir de este lado, se puede ir de este lado Vamos a ver Muy alto, muy alto Solamente la mitad está abierta Ya que de aquel lado está todo cerrado Hasta allá donde se ven esas personas es el límite, hasta allá Y ya la otra mitad, ya no se puede Como pueden ver, no hay nadie de aquel lado Porque está cerrado Esta es la protección, la tela que pusieron aquí Esta es la protección, la tela que pusieron aquí Se ve bonito desde aquí el río Hobson En cada piso tiene un lugar así como este Que uno puede pararse, uno puede mirarse, sacarse fotos A ver, vamos a ver otra vez por acá Hasta ahí llega, mira, hasta ahí donde está llegando la gente Hasta ahí llega todo Muy bonito Vamos a ver, ahorita que está el atardecer Se ve todavía mejor Muy bonito Más ahorita que está el atardecer navideñas todavía más mejor todavía más bonito y entre más oscurece esa luz agarra más fuerza esa luz está ahí esa luz muy bonita esa es la calidad vista es una luz azul neón que le da vista a este lugar le da bonita vista pues se ve bonito aquí está bueno para contemplar la tarde contemplar la noche también más gente está llegando más gente va subiendo también como los cristales están limpios también se puede ver hasta ahí hasta ahí llega hasta allá arriba muy bonita decoración el diseño se ve bonito por fin la reabrieron este este lugar mire cómo se ve se ven los caminos muy bonitos vamos a subir hasta el límite donde dejan estar y ya de aquí ya no se puede miren aquí no se puede subir más porque como pusieron tela y como pueden ver todo esto es una protección nueva entonces allá a esta tela se sostiene de esa base que está sostenida de aquí mismo de este fierro de allá del peso entonces arriba ya no hay donde sostenerse por eso es que ya no se puede poner más tela entonces hasta aquí llega hasta donde está la protección es donde llegan el límite de la gente para poder apreciar este lugar para poder llegar hasta acá el costo de la entrada es 10 dólares que es muy alto muy alto muy alto muy alto se siente un poquito el el vértigo hasta acá pero se ven ahí se ve bonito estamos hasta hasta donde se permite llegar ahí ya no de hecho uno puede bajar de este lado o del otro lado a ver vamos por acá solo para ver cómo se ve la vista se trata de estar aquí en el vessel ya que uno está arriba para explorar el lugar eso sí tiene salidas por donde quiera puede bajar por acá y aquí se ve la el mall el shops ahí del hobson yard también aquí podemos ver el río hobson desde aquí y un poquito más y la otra mitad del peso donde no está permitido subir tal vez más adelante pero hasta aquí mira se ve bien como pueden ver tiene muchas escaleras muchos caminos antes se podía subir a todo este lugar pero ahora no ahora solamente está limitado está el elevador miren me van bajando ahí también yo pensé que solamente para gente discapacitada aunque eso para eso es pero también cualquier gente puede subir lo que estoy mirando ahí van bajándome todo ese esa línea que se ve ahí es del elevador este le llaman el peso también puede ser le llaman el recipiente o un panal tiene la forma como un panal también como un panal de ovejas bonita vista vamos a seguir para adelante también puede uno bajar por acá el tiempo que uno quiera estar aquí no hay tiempo límite hasta ya uno se aborra uno diga ya mira aquí ya saqué fotos ya saqué vídeo ya me voy pero si está alto es está alto más gente está llegando por acá vamos bajando y bajando poco a poco vamos a seguir vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 Esa luz de la que está aquí Y toda esa luz refleja el bésolo Se ve bonito Vámonos Ahora voy a ir Vamos a ir bajando ahora de este lado Por todo lado se puede bajar Eso es lo que hay que subir y luego bajar Para poder ver también como se ve Por acá Como pueden ver de aquel lado está el río Hobson Ya estamos de este lado Seguimos bajando más y más El bésolo Este es el bésolo Para los que no sepan Uno le llaman el panal Porque tiene forma de panal de oveja O el recipiente También le pueden llamar el recipiente Allá está el mall Es el centro comercial Ahí Aquí ya no está Ya no hay protección La protección está cuando uno sube más hacia arriba Vamos a ir por acá para seguir bajando Por un lado subimos Por el otro lado bajamos Seguimos bajando Oh my God Tengo que ir de aquel lado Para darle la vuelta Pero ya estoy hasta aquí Ya no puedo hacer otra cosa Está un poquito enredado aquí Quería yo salir por ahí Pero solamente puede uno como darle la vuelta Porque aquí todos Todo está cerrado Como se ve desde aquí Le estamos dando la vuelta aquí Al bésolo De aquí se ve más el río Hobson Miren desde aquí se ve mejor Está muy enredado aquí Miren tampoco se puede bajar por acá Pensé que aquí ya podíamos bajar No pero estamos bajando poco a poco Y dando de vueltas A este lugar Miren como se ve desde aquí Muchas escaleras aquí En el pesto En el pesto Vamos bajando y bajando Miren como se ve mejor Ahí está Ahí está la pantalla También aquí Del río Hobson Está una pantalla Backyard Le llaman Una pantalla Para que No estamos a bajar por ahí Para que puedan ver La pantalla Ahí Ahí está Está el ascensor Ahí Aquí el elevador Aquí uno puede bajar Cuando sea Ya de aquí O sea O sea de este lado También Uno puede bajar Por donde uno Depende de la vista Que uno quiera Mirar Si quiere mirar el río Hobson Pues de este lado Está bonito Miren como pueden ver No han prendido Las Los focos Las luces Ya estamos cerca Estamos cerca Estamos llegando Miren esa luz Como se ve de bonita Esa es la luz Que le da la fuerza Arriba Ahí Ahí está La pantalla De El backyard De Hobson Muy bonito Muy bonito Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz otra vista bonita, miren, arriba todo lo azul antes de que abrieran este lugar solamente se podía parar acá y subir aquí arriba miren como se ve ok, también listos y ahora le ponen el temporizador y le ponen el temporizador y le ponen el temporizador y después de que termina Gracias por ver el video. Esta luz está muy solicitada. Mucha gente se para ahí. Alumbra mucho esa luz desde acá. Ya se ve bonita la luz desde arriba, miren. Vamos a parar acá. Wow, esta luz sí se alumbra mucho. Miren. Estoy acá. Debajo de esta luz. Sí se siente muy heavy. Gracias. 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 salimos aquí del del beso espero que hayan disfrutado de este paseo aquí en el beso en el hobson yard me gusta la pantalla que les hacía muy bonito desde aquí créeme que no me imaginé que iba a subir al beso después de que habían dicho que ya no le iban a abrir gracias tuvimos la oportunidad muchas gracias por haber llegado al final de este vídeo pero suscribas al canal si no lo han hecho déjame un like y compartan gracias a todos por haber llegado hasta el final el beso gracias y nos vemos hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.